Música 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 Bueno, ya conseguimos formando un poquito de ritmo Un poquito de ritmo, vamos a meter durmiendo Evo, que ahora ha sido el momento de suerte Música 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 Mis ojos hermanos no distinguen el color Nos vamos de hueles que nos vamos de discriminación Por eso a todas las mujeres cantamos esta canción Que sale de nuestra mente y de nuestros corazones Y de Argentina, India, China, Japón Y de Japón, 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 Japón Y de todas las naciones que nos faltan por comprar Mandamos un cuantos con amor y hermanas Contra el vida, contra la derrida, contra la muerte activa Contra la policía Música sin cuantiva es mejor que cualquier droga La música no es joda Al que te droga, Dios lo roba Yo no creo ni lo que lo que yo es Hombre, sí, vamos a estar mejor Con, 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 siempre y dando para el amor Música 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 Un aplauso para todos los que estén presentes Para los que nos están presentes Para los insurgentes siempre Antidiscriminación Es vitalización contra la civilización En esta versión el majedrino en esta ocasión En contra de la represión, en contra del cirato que sembraron Le sacaron sus chupones de los monocólogos, creo que era de África Y el dengue me la chupa Me chupen el héroe, yo soy sardino, ¿eh? Libertad, loco, aguanten a la gente loco hoy Todas las bandas presiden y los que hacen el aporte necesario para vivir en paz, loco, y libertad